Hogar Outlet Villamartín patrocina este espacio. Pero si el precio, oferta de nórdicos de gama alta a mitad de precio y sabones de invierno, llévese tres y pague solo dos, nórdicos desde 10 euros, oferta liquidación de muebles desde 40 euros, salón, baños, etc. Somos fabricantes de sofás, relax, butacas, primeras calidades a precio de fábrica, stock de exposición al costo, llévese su colchón individual desde 60 euros y de matrimonio desde 75, oferta colchón visco 30 centímetros de altura gama alta, más canapé de madera gama alta desde 500 euros, con almohada viscoelástica de regalo también de gama alta. Queremos agradecer su confianza, visítenos en Polígono Industrial El Chaparral Nave 34 en Villamartín. Están bienvenidos a Polígono Industrial El Chaparral Nave 35, y este éxito samen seESTouve en un Conf 말�ional bajamente laboratorio, kum parts de intestine trumperez durante 20 euros. Pai los espacios executives civiles guarding 120 gぐらい de IR y madera gama alta Season 2 recarra de cúmeras cutttores. Lo comparto absolutamente contigo. Entonces, en cuanto a, por ejemplo, este mantra que acabas de decir, el mundo está en paz, yo también. ¿Qué sucede cuando esto lo proyectamos en la televisión y estamos viendo, por ejemplo, la guerra de Siria? Entonces, ¿cómo? Yo entiendo que desde ahí trabajamos la neutralidad para no sentirme identificado con lo que está pasando, sin mirarlo con una mirada compasiva, con un pensamiento de benevolencia hacia lo que está ocurriendo. Pero, ¿cómo podríamos trasladar esto a estas gentes que en este momento están viviendo? Pues fíjate qué curioso. Yo comentaba ahora que estamos en la era de las comunicaciones. Bueno, yo tengo dos programas en YouTube, uno es el Círculo Mágico de Doris y otro es Doris, Mis viajes y yo. Y yo, cuando grabo ahora un programa, y además con Isabel, que es colaboradora ahora de mi programa, porque ella es una terapeuta que es la repera, que ahora hay una polémica con las terapias, que va, que va, para nada. Las terapias alternativas son maravillosas. Pues ella lo sabe. En todos los programas que yo hago, ahora estoy diciendo siempre, el mundo está en paz y yo también. Y curiosamente, de Jerusalén. Bueno, ella sabe de cuántos sitios nos han llamado. De un montón de países. Pero, ¿me dijiste Jerusalén también? Sí, Jerusalén. ¿Qué más? ¿Te acuerdas de más? Brasil. 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 El otro día de Rotterdam, también estuvieron conectados. Suiza, Alemania, son pioneros en todo esto. Francia, también lo hace. Y Sudamérica, México, Colombia, muchísimos países de Sudamérica. Muchísimos. Miami, también. ¿Y qué mensaje te daban? ¿Recuerdas alguno? Bueno, ellos se quieren conectar con nosotros porque tienen la sensación que desde aquí, desde esta parte, desde Occidente, estamos reconectados con todo eso. Y yo, por ejemplo, tuve la experiencia de estar conectada con una chica de México. Y incluso, desde la perspectiva que yo trabajo las terapias complementarias, me pedía que si se trataba solo de orar para poder sanar. Y yo le dije que no solamente había que orar, había también que hacer un movimiento, un movimiento en la actitud, también modificar tu estructura de pensamiento, todo eso. Entonces, es muy importante, no solamente quedarte en la parte energética, sino también que el cuerpo que tenemos y que habitamos, como alma, también tiene una parte cerebro-fisiológica, que también necesita desestructurar lo aprendido y modificar esa experiencia. Quiere decir con esto que lo que acaba de preguntar es, tenemos la suerte, en este sentido, de que a través de los programas, porque, a ver, se hace el Sálvame, bueno, jiji, jaja, muy bien, de acuerdo. Pero no todo es también Sálvame, que no es que yo, me parece muy bien. A mi marido a mí me encanta, me cuenta todo lo que ocurre, bien, pero hay otros programas, en este caso, la línea en la que yo tengo, que digo lo del mantra, digo lo del mudra, y efectivamente se está haciendo en una televisión, incluso hay programas ahora que cada vez más se están mandando todos estos mensajes a todos estos países. Por lo tanto, repercute también, cuando yo digo el mundo está en paz y yo también, todo lo que le hemos dicho ahora, hemos repercutido positivamente en esa guerra y en estos problemas que están sucediendo. Pues porque como somos cuerpo, mente y espíritu, es posible que esas almas, en su contrato, antes de encarnarse en este instrumento de comunicación, en este cuerpo, pues que el cuerpo está al servicio de la mente y no la interés, ¿no? Pues porque hemos hecho esta energía, cuerpo y al mismo, es posible, volviendo a esto, que esas almas hayan definido ese país para vivir de esta vida. Totalmente, no solamente eso, sino que ahora mismo todos los que están naciendo en la era, en esta era de acuario, todos son, antes decían niños índigo, ahora ya pasa, lo del índigo se ha quedado ya también obsoleto, todos, todos vamos a aprender, los mayores y la gente que va creciendo, de los jóvenes. Porque aunque hay unos jóvenes que sea el botellón, que sea esto, hay mucha juventud ahora mismo y muchas almas que vienen para efectivamente trabajar también por la paz. Yo quería, como andamos, como andamos de tiempo, pues yo me gustaría hacer la oración por la paz, aunque luego sí queremos tener más diálogo. Sí, me había dicho también que al final... Sí, claro, sí, eso es. Basta en cinco minutos o algo así. Sí, vale, pues entonces hacemos la oración por la paz y después todos juntos, hay una canción que es el himno a la alegría, que es lo que así siempre todo esto, y vamos a salir con un colocón en el sentido de positividad, que eso nos va a servir para muchísimo. Daros la mano, todos. Bien, podéis estar con los ojos abiertos, cerrados, da igual. Y vamos a hacer una oración por la paz. Normalmente, cuando hay mucho más tiempo, pues a veces también hago una meditación con colores y demás, pero lo importante es la oración que vamos a hacer por la paz. Esta oración no tiene que ver con ninguna religión, porque John Leno decía un mundo sin religión, que la religión solamente fuera el amor y un respeto a todas. Por lo tanto, quiere decir que musulmanes, si estuvieran aquí, o judíos, o tibetanos, o los que sean, pues bienvenido a todos. Y esta oración no va de ninguna religión, es una oración metafísica que sirve como para todo. A mí veréis que haré algún mudra, pero eso lo hago yo, vosotras simplemente vais a pronunciar lo que voy diciendo. Que todo aquel... Que todo aquel... Uy nena, no habéis merendado poco. Un poquito, a ver, no gritando, pero un poquito de más brío. Un poquito, que todo aquel... Perfecto. Que toque el borde de mis vestiduras... Que toque el borde de mis vestiduras... Sienta tu paz y tu amor... Sienta tu paz y tu amor... Porque I am, I am, I am, I am, I am, I am, yo soy, nosotros somos, la presencia de Dios, aquí en la tierra y bendigo a todo el mundo y a todas las cosas que contactemos en este día. Debido a Dios del universo, derrame sobre nosotros tu fuerza, tu energía y tu poder y mandes al planeta tierra paz, 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 paz. Sí a la paz, 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 que así sea, así será, y hecho está. Perfecto, lo podéis soltar de la mano. Y ahora vamos a hacer, ahora podéis estar, nada, cada una como más cómoda esté, y vamos a poner la canción que vamos a cantar todo. Digo todo porque es una canción, claro, era de Miguel Río, el himno a la alegría, y si no sabéis alguna cosa, pues el estribillo seguro que lo sabéis, y la que no lo sepa, pues que lo escuche, ¿vale? Pero sí, es muy bonito porque junto con la de John Lennon es esta nueva era, esto es la nueva era. Luego, como no me he dado tiempo de tantas cosas porque esto, veréis que yo he traído aquí una serie de símbolos y demás, ¿vale? Los seres de luz llamados arturianos, detrás hay un mensaje, y si alguien quiere trabajar con la energía de los seres de luz, yo esto sí que lo tengo en casa, yo normalmente esto se lo paso, no cobro la información y todo, simplemente, pues lo que es los tres que tienen que elegir. ¿Y qué se hace con estos códigos arturianos o se llaman holograma sagrado? Con estos holograma sagrados se pone agua en una botella de cristal y durante el día, el agua que tomemos durante el día hay que tomarla pasando por estos códigos holograma sagrados. y me gustaría que como hay pocos hombres y hay muchas mujeres, venga, acércate, tú también acércate, otro hombre más, el que quiera que venga para acá, elige uno, el que tú quieras, llévatelo y ahora te preguntaré, llévatelo y eso es para ti. Bien, si algún hombre quiere venir también, más, porque hay menos, llévatelo, muy bien. Como veréis, fíjate cómo somos las mujeres, solidaridad, solidaridad con los hombres, como son menos, ¿verdad? Vamos a darle a ellos los códigos de luz, uno, uno, ¿eh? Vale, uno, muy bien. Ah, hombre, bienvenido, claro, ya me acuerdo que hemos estado eso. Ah, y como final final después de esto, tengo una amiga que ahora sí que vais a alucinar en colores, como dicen los jóvenes, porque ella es Ariana, Ariana es una chamana y nos va a hacer una música de mantra, que ese mantra os va a sanar cuerpo, mente y espíritu. Los mantras nos sirven para sanarnos, vuelvo a repetir, cuerpo, mente y espíritu. Y tiene una voz prodigiosa, vente viniendo para acá, nena, ¿por dónde estás? Y vete calentando a la guitarra, porque dice que la guitarra son como las mujeres, que hay que calentarlo un poco. Esto ya es lo del himno a la alegría, pues dale. Vete calentando la máquina. Guapa. ¿Qué pasa? ¿No sale? Porque si no sale, pues pasamos al mantra. Un poquito más fuerte. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre de que sueña un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol. Soñando el nuevo sol. Ven, que los hombres volverán a ser hermanos. Ahora es la sexta simbolía de Beethoven, que bonito ahí. Dale un poquito más caña, ¿no? Ahora dice que si no encuentra alegría en esta tierra que lo busque más allá de las estrellas pues vamos a encontrar la alegría en esta tierra Si es que no en vivo solo existe la tristeza El llanto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven que los hombres volverán a ser hermanos Y ahora dice si no encuentra alegría en esta tierra búscalo más allá de las estrellas Pues no, vamos a encontrarla aquí Que no encuentras alegría en esta tierra Busca hermano más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven que los hombres volverán a ser hermanos Es que es muy largo pero ya está, y ahí termina ya Y ahora prepárate que vas tú Guapa Bueno, muchas veces está Esa canción muchas veces Lo que he hecho Que si la sala fuera muy grande Bueno, yo creo que desde luego a lo primero Merezo un aplauso Gracias Gracias Le digo que esto muchas veces Si la sala es muy grande y tal Yo me suelo poner en el centro Y la gente se va abrazando alrededor Y hacemos una piña todo abrazado Cantando eso Que ella que me dice Eso lo hicimos en una de esto Y todo el mundo allí llorando Bueno, aquello era Pero llorábamos de alegría, evidentemente Bueno, por así que vais a vivir algo estupendo Cuerpo, mente y espíritu Sanación Mi amiga Ariadna El apellido no me acuerdo Sonidos del universo Ah, el sonido del universo Bueno, comentale cualquier cosita Y tu concierto Y qué es lo que vas a interpretar Y de qué es todo esto Muchas gracias Como bien ha dicho Doris Grita más que no tenemos micrófono Como bien ha dicho Doris Me dedico a la música desde hace más de 30 años Y a través de ella Porque es una herramienta realmente muy potente Que ya se conocía en muchas culturas Pues Digamos que Es la que me ha ayudado siempre a nivel personal He estado ahí Y desde hace ya bastantes años Desde el 2011 Comencé a organizar la música de otra forma Los sonidos y la música Porque realizo conciertos Sesiones de sonido Repártela Donde pues toda esta música Digamos para mí Nos conecta con nuestras raíces Nos conecta con nuestros artistas Hago pues Bueno, llevo muchos instrumentos ancestrales De muchos lugares del mundo Hoy también bueno, he traído aquí un pandero chamánico Y aunque ahora vaya a tocar con la guitarra Porque aparte de eso También me gusta cantar mantras Los mantras son repeticiones de palabras De textos sagrados De India Y nos ayudan mucho A transmutar muchas cosas Y sobre todo a calmar la mente El mantra que Os voy a pedir que me acompañéis también para cantar Y hagamos un coro muy bonito Se llama Bueno, en realidad cogí dos mantras Y los uní Porque me gustan muchísimo Sobre todo para estos momentos En los que estamos viviendo Es Sat Nan Y otro Waje Guru Son muy sencillos Y Sat Nan significa Es hacer una llamada a la verdad Y conectar con nuestro ser Y hacer una llamada a la verdad Y Waje Guru Nos ayuda a pasar Trascender desde la oscuridad Hacia la luz En estos momentos Como bien decía Doris Sobre todo de potenciar esa parte de luz Es muy importante Y en el momento que estamos Tenemos igualmente Muchas herramientas Para poder Modificar Concienciar Muchos patrones Y hacer un verdadero cambio En nuestro ser Pues bueno pues Vamos a cantar Un poquito Y beat Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!